Buenos días, soy Carlos Sánchez, presidente de la Fundación Naturaleza y Hombre. Primero agradeceros la asistencia a un día realmente importante y bonito para nosotros, que es la presentación del proyecto LIFE Anillo Verde de la Bahía de Santander. Luego tendré la ocasión de presentar. Gracias, señor. Y contado simplemente como tenemos organizado el acto, que va a ser en primer lugar unas intervenciones aquí. Y después, como la vicepresidenta tiene prisa, antes de la conferencia del PowerPoint que yo voy a exponer sobre el proyecto, pues ella nos tiene que abandonar, por la agenda es un día muy complicado, pero está aquí con nosotros y le agradecemos mucho la asistencia. Por lo tanto, voy a pasar primero la palabra al alcalde de Villaspusa para que dé la bienvenida. Bueno, buenos días a todos. Carlos, muchas gracias por esta invitación a, digamos, a este primer acto que viene a ser en Villaspusa. Rosa Eva, vicepresidenta del Gobierno, bienvenida. Gracias. 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 Villaspusa. Gracias. 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 Muchas gracias. Muy bien, pues buenos días a todas y a todos y también como han hecho, pues tanto Tanti como Carlos, es darles la bienvenida, ¿eh? a las personas que representan hoy instituciones, entidades y asociaciones. La verdad que para mí es una satisfacción poder estar aquí, ya hemos tenido Carlos y yo oportunidad de compartir más ratos para hablar de este proyecto importante para el gobierno, que sin duda contribuye para preservar y para cuidar nuestro medio ambiente. El entorno de la Bahía de Santander y aquí la mayoría de los que sois de este entorno, sabéis que es el área más industrializada y más humanizada de toda nuestra comunidad autónoma y también pudiera parecer por esta razón un contrasentido el plantear un proyecto de desarrollo territorial sobre la base del aprovechamiento de los valiosos recursos medioambientales que tenemos en ella. Sin embargo, este espacio metropolitano está plagado de áreas naturales que son de primer orden. Pocas zonas de nuestra comunidad autónoma concentran tanta diversidad de ecosistemas como las que se concentran en esta zona, humedales, humedales, dunas, acantilados también, fondos marinos que son de riqueza muy importante y bosques ribereños y también encinares. Esta pervivencia de espacios tan diversos junto al mundo urbano ha permitido conciliar usos muy diversos en el territorio preservando este patrimonio natural como un soporte esencial para usos recreativos, también educativos, científicos y también para que se vayan imponiendo nuevas economías. Por ello, cobra especial sentido este proyecto, un proyecto de recuperación de todos los entornos naturales de la Bahía de Santander y de todo su ámbito de influencia. Un proyecto que conecte la naturaleza y la ciudad y que haga además de la recuperación del patrimonio natural, el soporte de un desarrollo más sostenible que es al final el objetivo que tenemos. A mí me gustaría hacer un repaso del desarrollo de este proyecto, Anillo Verde de la Bahía de Santander, y recordar algunos hitos. Este proyecto nació en el año 2015 como consecuencia de una ayuda concedida por la Unión Europea dentro del proyecto del programa LIFE, que es el único que existe actualmente en la Unión Europea dedicado exclusivamente al medioambiente. Un proyecto que tiene de vida año y medio, que empezó a desarrollarse apenas hace año y medio, y al que le quedan todavía 30 meses de desarrollo, de andadura, y que pretende crear las condiciones idóneas para hacer de todos y cada uno de los recursos naturales del entorno de la bahía un impulsor también de modelos de desarrollo que queremos impulsar, de los que este proyecto culminará a finales del año 2019 y que sin duda va a ser una herramienta fundamental. La propuesta que presentó la Fundación Naturaleza y Hombre, con Carlos a la cabeza, que ahora son los que coordinan el proyecto, cuenta con la participación de la empresa Mare, a la cual también está aquí su directora, agradezco el trabajo que se está desarrollando desde la misma, para ejecutar algunas de las actuaciones que están incluidas en dicho proyecto, y también cuenta con la cofinanciación de la consejería que yo presido. El presupuesto es un presupuesto sin duda importante, ambicioso, de 2.568.000 euros, y un 60% de este presupuesto está financiado por la Unión Europea y un 15% por la consejería, que son 400.000 euros. Con estas cifras quiero destacar que es una inversión, pues yo diría que en calidad y en futuro, en desarrollo sostenible y sobre todo en el desarrollo sostenible abarcando las tres dimensiones, la dimensión ambiental, porque está interviniendo para preservar los sistemas vivos y los recursos, también la inversión económica, porque permite aprovechar el patrimonio natural como una fuente de riqueza añadida, y también la inversión o la dimensión social, en la medida en que el surgimiento de nuevas actividades y economías va a servir también de integración de más personas en el mundo laboral. Y a mí me gustaría añadir a estas tres dimensiones otras dos más, que son complementarias, por una parte la dimensión territorial, en la medida en que regula, en que ordena y en que racionaliza los usos del suelo, optimizando el aprovechamiento que hacemos de nuestro entorno, y luego la dimensión global, desde el momento en que todas estas actuaciones suponen una contribución hacia la sostenibilidad de nuestro planeta, del planeta Tierra por limitado que pueda parecer su ámbito. Toda política territorial sabéis que tiene incidencia en los niveles de sostenibilidad de un espacio, porque afecta a los usos del suelo y al patrimonio natural. Y por ello estamos convencidos también de que una adecuada política territorial puede mejorar notablemente los niveles de sostenibilidad del desarrollo de un determinado territorio. En esa política de ordenación territorial inscribimos este proyecto, que tiene un doble alcance, un doble largo alcance. Por un lado, como les he dicho, cuatro años en los que se van a estar desarrollando un conjunto de actuaciones de conservación, de restauración, también de monitorización de los entornos naturales de la Bahía de Santander y de su ámbito de influencia. Y por otro lado, un horizonte que tiene con vocación de perdurar en el tiempo el protagonismo de la biodiversidad y el patrimonio natural como impulsor de un desarrollo económico sostenible, diversificado y también impulsor de nuevas relaciones entre el hombre y su medio y por lo tanto entre las personas y el territorio. Pero todo proyecto, como sabéis, también debe de apoyarse en una creciente conciencia colectiva acerca de los valores naturales, culturales y sociales de los territorios. Por eso, todo este proyecto también está enmarcado en algo que para nosotros es fundamental y es todo lo que tiene que ver con la educación ambiental que en todo momento debe acompañar iniciativas como estos proyectos. Decir también que Carlos va a proceder a desarrollar posteriormente y a presentar todas las actuaciones que se han ido llevando a lo largo de este año y medio y hacer un balance, pero me gustaría destacar algunos aspectos importantes. Por un lado, la integración de los planes directores y de gestión de todas las actuaciones y los espacios en la ordenación territorial coordinando los trabajos del proyecto con los instrumentos de planeamiento algo que es muy importante con el POL, el plan de ordenación del litoral y con el plan especial de la Bahía. Proyectos, estos documentos, estos elaborados por la Consejería. Por otro lado, también la puesta en marcha de un plan de turismo sostenible articulado a través de un inventario de recursos turísticos, infraestructuras y empresas turísticas y también de programas de educación ambiental y de interpretación ambiental. También la dotación de un conjunto de infraestructuras.